Un cateo domiciliario en el municipio de Unión Hidalgo, en la región del Istmo, dejó el aseguramiento de una persona, drogas, dinero en efectivo y gasolina. En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para dar cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 17-2021. Durante este cateo se aseguraron diversos envoltorios que contenían droga con características de marihuana, cristal y cocaína, una báscula gramera, dinero en efectivo y más de 600 litros de gasolina. Asimismo se logró la detención de un hombre que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para que resuelva su situación jurídica. Con información de corresponsales Citlal y Cit.